Mariana Fonseca, la codiciada. Toda mi vida había vivido en México, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, pero gracias a Facebook conocí a quien es hoy el gran amor de mi vida. Me casé con él y como él vivía aquí en San José, California, pues ya tengo un año viviendo acá también. Y sinceramente extraño mucho a mi familia, a todos. Pero el amor y el apoyo de mi esposo y estar participando, tengo talento, mucho talento, me ha hecho sentir mucho mejor. Pero también un poquito odiada. ¿Verdad, Pepe? Tú me quedas con el doctor del oído, entonces sí, 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 te recuerdo perfecto. ¡Recomiéndeme uno! ¡Recomiéndeme uno! ¿O un maestro de canto también te puedo recomendar? Pepe, ya. Gracias. No se vayan a pelear hoy. Ya. Y aunque no quiera, porque después de todo lo que me ha dicho, lo veo en todos lados. No pude evitarlo. Y eso se lo quiero dedicar a mi familia y a mi esposo. Por ello yo quiero llegar a la final. Y de paso, pues, enseñarle a Pepe Garza que yo sí canto. ¡Mariana, bienvenido, bienvenida! Hola, hola, gracias. ¡Qué linda! Muchas gracias. Noto que a pesar de que te digo cosas, insistes. Claro, el que persevera alcanza. Está bien, yo te pido que no regreses y regresa. Hoy me voy a quedar calladita. Por respeto a mi papá, que él me ha enseñado que no debo de contestar a la gente de la tercera edad. Muy bien. Que debo ser muy respetuosa. No, hija de... Entonces... La verdad, no, mi edad es la que tengo, no la he cambiado. Y tú vas a llegar ahí, si Dios quiere. Pero bueno, ¿cuál canción vas a desafinarnos esta noche? ¡Uy! Ya, niños, esténse. ¿Cuál canción vas a masacrar, poesía? Hoy voy a masacrar con mucho amor la canción dedicada para mi Don Cheto precioso, Caminos de Michoacán. ¡Esa no! Que me regreso y juega como que era... Entiendo tu estrategia, como Don Cheto es el que tiene problemas en el oído, que no escucha ya por ahí. Muy bien. Esa me llega y me harán que... Estoy muy relajada hoy, hoy como mantequilla, mire. Déjalo resbalar. ¡Esa no me la canten porque me regreso y Pepe Garza apaga el coyote y poluca huele! Oye, Mariana, espérate. A los 27 años de edad siempre fuiste así, con testoncilla y así en la escuela y toda tu mamá, tu papá. Yo soy bien portada, soy una niña buena, pero hay gente que saca... Eso, la ceja, la ceja. Mira, tú eres muy buena gente. Eres mal cantante, pero persona... Ya, José Garza. Y chica, mejor empieza a cantar. No, no, no. Empecemos a cantar, Caminos de Michoacán. Para toda la gente linda de Michoacán, que anda por acá. Así nomás le va. ¡Ay, ay, ay! Y arriba, Sinaloa. Cariñito, donde te hallas, ¿con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando. Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. No, si saben en dónde está, si saben en dónde están, por qué me lo están negando. Díganle que amo en Saguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Mariana Conseca Marianita Mira, Don Cheto está de pie ¿Están listas para recibir las críticas esta noche? Lo hizo bien Sí, sí, soy lista Pues a mí me gustó mucho su interpretación A mí también A mí tu interpretación Gracias, gracias Me pareció como si me hubiera aventado una pedrada A veces que están ahí atrás Pues síganle con sus comentarios Y si nos vamos a agarrar corte y parejo Le diré Qué bonita eres, Mariana Qué dichoso es este atarantado con el que te casaste ¿A ti también te contesta, Gacho? Claro que no Nomás a los que le faltan el respeto se defiende ¿Y a mí quién me defiende los oídos de la desafinada o querida Cantón? No, Canta ¿A usted lo defiende su doctor que no dice? Yo no tengo la culpa que no le sirva ¿Va a pagar el copayment de la aseguranza? Porque tengo que ir con el especialista ¿De verdad no le gustó compa Pepi? La verdad, Emilia me cae a tobar Ay, pues cómo disimulan Aunque no parezca, me gusta que conteste Me gusta que tiene esa personalidad Pero que no cante y listo Los adornos así de subirle de primera a segunda ¿Cómo serían? No es una variante, pero Pues ahí, digamos que esas figuras Me parece que arriesgaste y por momentos estás gritando Eso es lo que yo opinaría de eso Pero si gritas bien, gritas bien, eso sí Gritas sabroso O sea, por ejemplo, elote, todo eso puedes vender sin problema La gente sí te va a vivir ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina